hola soy erigipo erigibo.com y hoy te voy a hablar de estos dos productos de kf concept un filtro polarizador circular y un filtro nd de 10 paso un nd 1000 bueno la marca kf concept se suele presentar como una gama media pues respuesta a mucha gente que pide unos equipos o unos accesorios más profesionales aún han sacado esta gama profesional la nano x pro y vas a ver que hay diferencia importante entre estas y otras gamas que tienen ellos así que empezamos bueno los dos se presentan igual luego te enseñaré las diferencias pero ahora para presentarte la caja tiene un look mucho más lujoso con ese negro la parte dorada y se presenta en una fundita de súper buena calidad así con un truco genial para sacar el filtro abre eso tira y sale automáticamente el filtro dentro de la caja va a encontrar también dos cosas interesantes un pañuelo de microfibra que no lo he abierto todavía no me ha hecho falta ok y una cosa que me pareció genial y esto que es pues sencillamente es un cartoncito que lo puedes pegar lo dobla como indicado aquí lo pegas detrás de la caja aquí donde está la forma lo pegas y realmente te permite hacer un marco foto es graciosa foto cuadrada pero si tú quieres aprovechar esta cajita porque luego cuando tenemos los filtros en la bolsa la caja o la tiramos no lo usamos pues la podría utilizar como un marco de foto obviamente publicitario pero es simpático así que vamos a seguir bueno antes de hacer la demostración te voy a dar unos datos técnicos por cierto voy a probar este filtro en la demostración con mi o m system o m1 con el 12 40 milímetros y lo voy a poner a 12 milímetros que el equivalente en 24 milímetros full frame para es cuando realmente se va a ver si hay problema de viñete o lo que sea segundo estos filtros existen en tamaños siguientes 67 72 77 82 milímetros este objetivo tiene un diámetro de 62 milímetros así que me mandaron unos tepre en anilla supletoria para ampliar pero me mandaron uno tengo que poner dos de 62 67 67 a 72 me olvidé que en casa tenía también una directa de 62 a 72 vale pero bueno no pasa nada vamos a hacer la prueba para algunos datos técnicos bueno ya te he dicho lo que venía en el paquete el revestimiento es de 36 capas a diferencia del habitual 18 ok segundo el marco esta vez no es de aluminio aviación sino de latón el famoso brass como se dice en inglés y realmente es una cosa que perdura aún más en el tiempo además es bastante ligero bastante fino y dos cosas que no son pocas una tiene un número de serie es rarísimo que los filtros lleven número de serie este y lleva cada filtro es único de allí la idea de algo especial pero segundo gracias este número de serie tiene una garantía de 10 años y eso lo puede registrar y eso es fantástico porque tu inversión va a perdurar en el tiempo y pasar a lo que pasará antes de 10 años cuesta en garantía así que por mí felicidades a que fe consta por dar un paso aún más cerca de todos los equipos súper profesionales y ese detalle del número de serie me parece fantástico como puedes ver aquí no sé si se ve bien aquí está el número de serie no me lo copies vale el número de serie único a cada filtro vale vamos a empezar por el filtro polarizador primero voy a hacer una foto sin polarizador y luego lo vamos a poner y ver la diferencia una vez polarizado también haré un corto vídeo girando el polarizador para que tú veas el efecto vale así que primera foto ahí hago la foto ok es la que y ahora monto el filtro polarizador te explico que la tirita es súper práctica y yo como un tonto lo inclino y lo saco así mejor forma de que se caiga así lo voy a poner ok noto que el giro es súper preciso me encanta vale ahora te voy a dar un truco a veces es muy difícil darte cuentas si corta más o menos reflejo pero ten en cuenta que la luz que se refleja que es el uso de un polarizador que sirve para quitar reflejo sobre metal no es sobre agua sobre cristal cosas así y también reforzar los colores porque por ejemplo las plantas tienen los árboles tienen ese verde que si refleja las hojas quitando un poco de color porque te refleja más claro que la realidad así que el polarizador no sólo quita los reflejos pero potencia también por la nube el cielo las zonas verdes no es sólo para el agua vale entonces a veces intenta mover y no estamos viendo la diferencia el reflejo te manda más luz en el momento que tú ves que la exposición está bajando por ejemplo aquí un polarizador te va a cortar momento hasta un diafragma vez un poco más cuando tuve que lo ha puesto y girando te llega a menos uno pues es que está en el efecto máximo del polarizador así que por ejemplo aquí estoy en menos uno voy a compensar menos uno un tercio ahí bueno depende un poquito más porque voy a compensar volver al cero voy a hacer la foto y ya puedes comparar con la foto anterior y ahora te voy a pasar en modo vídeo porque y lo voy a girar para que tú veas como está afectando lo que es el reflejo vale obviamente está afectando también la exposición y no la estoy compensando vale pero ahí tú va a ver cómo está oscureciendo según lo giro y de forma efectiva pues está cortando lugar y reflejo vale eso es el polarizador ni tengo que dar mi opinión tuve el resultado te gusta o no te gusta vale bueno es un filtro de 10 paso qué significa eso bueno alguna primera foto voy a poner mi mano para hacer que empiece aquí la serie estoy a 1 500 de segundo a f8 alguna primera foto para que tú veas el efecto sin filtro el horizonte no está perfecto pero tú lo verás bien porque lo voy a rectificar podría haber quedado pero verás soy vago venga ok primera foto sin filtro 10 stop bueno te voy a explicar es muy fácil y así stop son si tu cámara está regulada en tercios pues es girar la velocidad 30 veces que cada vez un tercio se explique clic 1 clic 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 2 clic 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 si no contar 1 500 avos 1 250 1 125 1 60 1 30 1 15 un octavo un cuarto medio segundo un segundo dos segundos en vez de estar 1 500 el segundo me pongo en que dije dos segundos vale pero lo vamos a hacer directamente si no sabes contar pues tú haces o tú baja la velocidad en tercios ya le estoy colocando y vamos a bajar tutorial así 123 un paso 123 dos pasos y así no vamos a bajar directamente a dos segundos es más rápido saber contar porque aquí vamos a hacer la foto normalmente hay que poner el bueno lo voy a poner el 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 sistema para que no dispare enseguida para qué de dos segundos aquí ya puede estabilizarse la cámara se voy ahí voy ok y así está haciendo la foto vale dos segundos y allá se hizo claro es rápido a ver bueno ves el efecto ahora estoy al mediodía hay bastante luz obviamente si fue más temprano en la mañana o más tarde en vez de partir de 1 500 avos partiría quizá de 1 50 avos y estaría más tiempo de algunos minutos habría que calcular vale así que así ves el efecto obtenido con este filtro he estado observando que no tengo viñeteo y si creo que tiene un tono un pelín más cálido que es típico de todos los filtros nd pero en digital eso se corrige así de fácil en postproducción vale pero no veo cosas rara vale ok ahora voy a ser el diafragma a efe 11 para qué el tiempo sea el doble en vez de dos segundos cuatro segundos para darte una idea de cómo sería vale ok vamos para allá esto en la tarde 4 segundos tampoco es mucho pero ve que el efecto ya se nota mucho bueno conclusión primero me olvidé decir que el cristal utilizado es un cristal japonés hasta ahí que es también una referencia gran calidad de cristal mal la conclusión es que yo creo que realmente lo ha visto por ti mismo la calle calidad está pues a veces difícil ver una diferencia en internet entre una foto y otro al final se valora mal el encuadre no sé qué tal que realmente la calidad del cristal te puedo decir que a mí lo que me gusta mucho es la durabilidad de la inversión porque el hecho que tenga 10 años de garantía que tenga un marco que no es de aluminio sino de latón y que tenga 36 36 capas de tratamiento pues va a dar mejor resultado que lo vas a ver siempre a veces no va a saber la diferencia y otra vez pues si es una comparación uno contra el otro si lo va a notar no significa que descartar los otros filtros que tienen que tienen una calidad muy buena por el precio que tienen pero esto sí creo que entran en la corte de los grandes del equipo pro así que muchísimas gracias que efe concept por mandarme los filtros te dejo enlace en descripción de donde lo puede comprar por cierto me parece que actualmente hay una oferta sobre esos filtros mira bien el enlace en descripción vale muchísimas gracias a ti por ver el vídeo si tú crees que puede interesar más gente te invito a compartir en redes sociales si aún no lo ha hecho te invito a suscribirte a mi canal youtube hay un botoncito por aquí también una campanita tiras a la campanita recibas un aviso con suba un vídeo nuevo mi sitio web el youtube.com mi curso de fotografía en vídeo el youtube.com barra curso online cualquier pregunta puede dejar un comentario debajo también te dejo enlace de mis equipos en amazon enlace de todo lo que produce kf concept san marc y los flashes westcott y también un enlace de mi cuenta paypal y visum en caso que quisieras hacer una donación muchísimas gracias cuídate mucho y hasta muy pronto chao